Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Se disputó la edición número 105 de la Lieja Bastonlieg, la decana de los monumentos. Y ganó el que tenía que ganar. El universo confabuló y todo se dio para que Jack O'El Fulsar por fin pudiera celebrar. En este tríptico de las Ardenas estuvo buscándola constantemente. El pasado domingo en la Amstel Gold Race quedó tercero. El miércoles pasado en la Flecha Palona frente a Julian Alaphilippe quedó segundo. Y hoy por fin llegó el día de alzar los brazos. Y más que merecido a un hombre de 34 años que a pesar de que ya tiene una edad considerable, pues su palmarés no es tan grande debido a que él ha sido más que nada gregario. Ha sido un hombre que se ha sacrificado por sus líderes de la Astana. Y hasta hace muy poco, 2017, con la salida de Aru y de Nibali del equipo Astana, es que él ha tenido más libertad para poder correr y poder salir a disputar etapas. Y bueno, ya hoy en día no solo es etapa, sino que es titular para correr un Tour de Francia. Y también disputar carreras de gran nombre como la Liege, Bastogne Liege. En sus inicios, Jacob Fursar comenzó en Dinamarca, de donde es, y fue campeón nacional de la contrarreloj individual. Su fuerte en esa época de inicio, durante el año 2010 y 2012, fue campeón nacional. Luego empezó a tomar mucha más fuerza en terreno montañoso. Y bueno, hoy en día es un hombre súper completo que se defiende muy bien también en el descenso, como lo vieron hoy. Y si no lo han visto, acá abajo les voy a dejar el link de un video que no puedo incluirlo, ya ustedes lo saben, dentro de mis videos no puedo usar imágenes de la transmisión. Pero sí les dejo el momento en el que Fursar va bajando y con la rueda trasera toca parte de la cinta asfáltica, que hace parte de la señalización. Y bueno, su rueda trasera lo sacude y maniobra de tal manera que no le pasa absolutamente nada. Creo que lo sufrimos más los que estábamos viendo ahí, más de uno como yo. Pero estoy segura que le dio un pre-infarto con ese movimiento tan fuerte que dio Fursar, porque fue realmente... A mí me remontó a los Olímpicos de Río, cuando estábamos todos esperando que se dio Luis Senado, llegar ahí segundo detrás de Nibali. Y bueno, pasó lo que no queremos recordar. Pero bueno, esta vez Fursar contó con toda la suerte del mundo. Y bueno, no solamente fue suerte, o sea, no se encontró ese título. Es realmente la entrega y el sacrificio y la perseverancia la que hoy le están dando esta felicidad y esta satisfacción a un corredor que, como ya lo dije, entregó tanto por el Astana. Gracias a Fursar, Nibali fue campeón de ese Giro Italia en 2016 y también en el Tour de Francia 2014, porque Fursar hizo parte de ese poderío del Astana que estuvo ahí en 2016, pues contra Esteban Chávez quitándole la maglia rosa y en 2014 llevando a Nibali hasta París a celebrar ese magliot amarillo. En el primer equipo que debutó en el World Tour fue en el Saxo Van en 2010. Con esta escuadra ganó el Tour de Dinamarca y fue fichado por el Trek Radio Scheck, que en ese entonces corría Fabián Cancelara y los hermanos Schleck. Fursar llegó a reforzar el equipo y salió campeón del Tour de Luxemburgo y la vuelta a Austria. Luego cuando ingresa a la Astana, pues hay un receso en cuanto a etapas y lideratos, porque se consagró, como ya lo dije, a ser un gran gregario. Pero en 2016 también hubo un hecho muy importante para su carrera deportiva y fue la medalla de plata olímpica en Río. Pues muchos dicen que fue suerte porque adelante cayeron Nibali y también cayó Sergio Luis Henao, que eran los que iban de primero y segundo lugar. Y entonces el grupo de Greg Van Averman que venía persiguiendo fue el que finalmente terminó en el podio. Suerte no, porque ellos también la estaban buscando. Entonces el mérito de Fursar con esa medalla de plata también es grandiosa y después de 2016 fue que ya empezó la racha ganadora. En 2017 ganó el Criterium Dauphiné y 2019 pues ha sido un año excepcional en el que comenzó ganando la Vuelta a Andalucía y la clasificación de la montaña en la Vuelta a la Región de Murcia. También fue fundamental en el título de Ionis Aguirre en el País Vasco en el que fue cuarto después de que lo bajaron de ese podio y ya lo hemos mencionado bastantes veces. Pero antes había estado en la Estrada de Bianca frente a la Philippe que ha sido su gran rival este año y que en declaraciones dijo él venía detrás del tren del de Cineuc y hubo un momento en que adelantó a la Philippe y le dijo espero que hoy ganes. Las condiciones de carrera no fueron las mejores, por eso a la Philippe de pronto no se sentía tan bien, llovió muchísimo. Desde el comienzo de la jornada fue bajo la lluvia, estaban a casi 6, 5 grados de temperatura y bueno terreno mojado y en unas condiciones como lo es el recorrido de la Lieja-Bastón-Lieja que si no lo han visto pues acá les dejo la previa de ayer pues implica tener muchísima técnica y estar muy bien ubicado dentro del grupo porque cualquier escapada pues se puede mochar y perder toda posibilidad. Entonces las condiciones del clima hicieron que se presentaran grandes bajas como la de Alejandro Valverde que iniciando carrera puso piente en tierra y no continuó, tampoco siguió Daniel Martin que la noche anterior presentaba molestias estomacales y no pudo superar esa situación entonces tuvo que bajarse de la bicicleta y bueno por fortuna a pesar de que hubo mal clima no hubo caídas que lamentar faltando 15 kilómetros en solitario se lanzó después de que había muchos movimientos en cada cuota pues habían intentos de fuga que fracasaban porque volvían y los cazaban pero ya el ataque serio fue faltando 15 kilómetros a meta Fulsar se va, persigue, formoló y también Michael Woods del Education First forman un grupito bien chévere ahí entre los tres pero eso solo dura dos kilómetros porque el paso que pone Fulsar es realmente endemoniado el hombre en sus declaraciones también decía que llegó un momento en el que mira para atrás y Woods está totalmente entregado y Fórmulo también ya le había sacado dos, tres metros entonces era ahora o nunca tenía que entregar el alma, darlo todo a muerte para conseguir ese título y así lo logró, no solamente pues un título más para su palmarés es un monumento y pues con la edad que él tiene dice que se siente fortalecido y cree que puede seguir dando de qué hablar y dando triunfos de aquí a dos o tres años y estamos seguros que sí porque él también hablaba que él es un corredor que le ha tocado formarse lentamente y que ha llegado tarde o sea que empezó su proceso como todos pero en este tiempo que estuvo siendo gregario pues como que no pudo figurar mucho no tuvo mucha chance de mostrarse y ahorita que ya se está tomando toda la confianza y que el mismo equipo de Vinokurov le ha dado la libertad para actuar pues está demostrando que tiene toda la capacidad para liderar un gran equipo y bueno que está para estar a la altura de grandes corredores le falta un poquito de mente a mí me parece porque lo que pasó en la flecha balona que voltea a mirar atrás lo desconcentró tanto que para que a la Philippe rematara y ganara si el hombre tuviera una mentalidad más fuerte pues se va es como lo hizo hoy con todas, sin mirar nada y sobrellevando todos los obstáculos que hay en el camino como el piso mojado, como ese descenso vertiginoso tan peligroso y sobre todo que siendo un remate al embalaje y con amplitud de vía pues en cualquier momento podían devorarlo pero no lo alcanzaron atrás perseguía a Nibel y perseguía a Yates y aún así no fue fácil llegar y Fórmulo que fue el que estuvo ahí más cerca de él llegó a 30 segundos en tercer lugar llegó Maximilian Shakman en ese remate de ese grupito que perseguía les ganó el embalaje es decir que el Bora se lleva de nuevo dos hombres en podium y celebra pues en una super clásica como lo es la Lieja Bastón Lieja con dos figuras muy jóvenes y bueno ustedes saben que a mí me gusta analizar las carreras de ciclismo no solamente por comparar resultados o rendimiento de los corredores sino la experiencia aplicada a la vida misma y hoy sí que tenemos mucho que analizar porque una vez más la edad no es impedimento para perseguir los sueños y para seguir luchando por lo que uno quiere Fulsar no se conformó con un tercero ni con un segundo lugar Fulsar no se conformó con ser un gregario cuando le dieron la oportunidad la aprovechó y la está aprovechando al máximo entonces si a ustedes la vida les presenta una oportunidad independientemente de la edad que tenga entréguela toda de alma, vida y corazón que así es como se consiguen los resultados así es como se consiguen las cosas que uno quiere entregando el alma en el momento que debe ser ahora o nunca lo dijo Fulsar había que entregar la vida así lo hizo y bueno así es que se celebran los grandes triunfos lo otro que también es para analizar es que muchas veces uno puede sentir que está perdiendo su tiempo que está en un lugar donde no lo valoran donde no aprecian lo que hacen mire todos los esfuerzos que uno hace en la vida tienen su recompensa y más cuando es por los demás y más cuando es por un equipo porque en el ciclismo no es individualismo en el ciclismo no sobresale una sola persona sobresale es un equipo entonces cuando uno tiene la capacidad de trabajar por los demás tiene el don de servir a los demás créanme que la recompensa es enorme y no cuando ustedes lo estén esperando sino cuando Dios y el universo lo tenga dispuesto como ocurrió en este momento con Jacob Fulsar y que estamos seguros que vienen muchísimos más triunfos porque esto lo único que lo ha hecho es fortalecerlo y llenarlo de mucha más confianza para lo que se viene de aquí en adelante gracias por acompañarme en esta temporada de clásicas el tiempo pasó rapidísimo ya se nos fue marzo y abril y bueno ahora viene mayo la mejor época del año con la hermosura del Giro de Italia y estén súper pendientes porque acá va a haber análisis de carrera resumen, previa general previa de cada semana analizando qué se viene y bueno por supuesto analizando también a los corredores los equipos cómo van a estar conformados entonces si no se han suscrito y si no han activado las notificaciones háganlo para que cuando comience a subir esos videos pues les llegue y estén informados y estemos aquí súper conectados ya saben que a través de la fanpage pongo los resultados inmediatos en Instagram la foto o el video del momento y ya por la noche está el video resumen acá en YouTube esa es como la dinámica que manejo para carreras y más ahora con Giro de Italia que se viene gracias por acompañarme seguimos en la ruta ¡Gracias!